hola 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 olorosos como están sean bienvenidos al canal y a esta reseña video de la fragancia que voy a estar usando hoy se trata de una fragancia en realidad que no es para nada nueva más bien es ya de creación de hace bastantes años es casi un vintage así que si te interesa después de la intro y de un buen café para entender mejor las cosas vamos con el vídeo la fragancia de la que les quiero hablar hoy es de una casa clásica ya antigua digamos que tiene algunas creaciones que han marcado algunos puntos en este desarrollo de la perfumería a través de los años se trata de la casa de aramis y la fragancia que vamos a ver hoy es para mis divine esta fragancia es de data antigua vamos a decir esta no es de las primeras ediciones no la fragancia se lanzó en el año de 1977 este es del año 2007 ya tiene algunos años las primeras ediciones tenían las cajas unos bordes por acá y esta caja contiene una botella que es esta y esta es la fragancia aramis divine como pueden ver un frasco que es un prisma rectangular base rectangular con una tapa circular color gris y que deja evidenciar un líquido un jugo color ámbar más o menos intenso eso nos puede ir dando una idea de qué es lo que se puede esperar en esta fragancia esta fragancia como lo detalla por acá en la parte delantera es un eau de cologne es una concentración de eau de cologne pero es un eau de cologne de aquellos tiempos no es un eau de cologne de estos son modernos que hoy en día podemos encontrar y vamos a destaparla la tapa es plástica y más bien no tiene una buena fijación hay que tener cuidado si es que tienen esta esta fragancia vamos a ver cómo es el esplayador y ver empezar a amarrar un poquito qué es lo que nos trae esta fragancia un esplayador no muy largo si hace una nube un poco amplia es está bueno tiene un aroma pues claramente algo pintas de vain se lanzó se lanzó originariamente en el año de 1977 y la nariz detrás de esta fragancia es bernard chan como les digo se lanzó en una concentración de eau de cologne pero creo que hoy en día podría estar llevada a lo que fuera una concentración fácilmente un eau de toilette hasta quizás un eau de parfum por las prestaciones que tiene pertenece a la familia olfativa chipperé y qué es lo que la información que se ha recolectado nos permite ver como notas a la salida pues esta fragancia describe galvano aldeído sabrotano lavanda bergamota naranja limón en su fase de salida que es lo que transmite genera en mi nariz una sensación de salida fresca verde y ligeramente picante intensa durante ese primer minuto primeros dos minutos entre uno y dos minutos después empieza a dejar sentir una sensación aldeídica se describen aldeídos en su en sus notas de composición si un aldeídico pero para el lado jabonoso se siente un cierto jabonoso que se acompaña de un floral aromático y que como al minuto 7 aproximadamente empieza a dejar sentir un ligero atalcado esta fase de salida tiene una duración de unos 10 o 12 minutos en mi nariz luego de eso lo que presenta como notas la fase de corazón son agujas de pino clavel canela jazmín y alcaravea qué es lo que se genera de pasados esos 10 12 minutos pues se siente una sensación verde especiada con un picor ligero y que se va yendo hacia el lado floral y obviamente como esta fragancia lo describe de la familia que pertenece hacia el lado chipre sintiéndose esas sensaciones ligeramente como a helechos más o menos y pasados unos 30 minutos empieza a sentirse una sensación amadora amaderada perdón que va enlazada con un patchouli medio terroso y ligero no es dominante pero se siente enlazado ese amaderado con ese patchouli hacia el fondo esta fragancia describe notas de cuero musgo de roble lavanda patchouli almizcle cedro y ámbar pasados unos 45 40 45 minutos mi nariz empieza a sentir ya ese cambio en las sensaciones y se siente una sensación medio musgosa el musgo que describen si ejerce una cierta presencia y también algo boscosa enlazada con esos helechos que venían o esa sensación chipre que venía de la vida media también el patchouli empieza a tornarse un poquito más aromático y un poco más dominante sin serlo completamente a los 60 minutos aproximadamente se siente una sensación terrosa amaderada algo amarga algo picante se describe cedro por ahí ese cedro quizás hace una función en aportar o apoyar a ese lado picante y se acompaña por una finalización hacia el lado más ambarado ligero agradable con unos toquecitos especiados y con un cierto enlace de almizcle que se menciona también como nota en la fase de fondo ya en esas sensaciones la fragancia culmina su vida qué clima es apropiado para esta fragancia pues es una fragancia ideal como para climas medios o medios fríos es decir el otoño el invierno y algo la primavera iría bien para su uso como momento recomendado durante el día sería la mañana y la tarde desde mi punto de vista la proyección que me ha dado esta fragancia ha sido una proyección medio alta más o menos un metro y medio a la salida y se mantiene por una hora proyectando aproximadamente como duración no es una duración brutal no es una bestia tiene una duración moderada unas 45 horas percibiéndose y luego quizás unas dos horas más a ras de piel yo definiría esta fragancia como una chipre especiada con esas sensaciones amaderadas aromáticas verdes y con esos toques aldeíricos que sí son pronunciados a la salida a qué público la veo dirigiéndose no es una fragancia para jóvenes no es una fragancia de estas que son de las modernas no ni adolescentes yo diría que vamos a un público más maduro quizás desde unos 28 años en adelante iría muy bien qué ocasiones son apropiadas para esta fragancia desde mi punto de vista obviamente ocasiones de corte formal casual business hasta un casual irían bien por lo que dada las el público al que se dirige que ya es medio maduro quizás las ocasiones para usarse irían más como para un trabajo medianamente formal en oficina algo elegante una reunión laboral seria formal si también alguna ocasión especial en la que se quiere resaltar también no es una fragancia muy muy común y por qué no quizás yo diría hasta un juego de golf con gente mayor que uno ya algo madura pues iría bien también es una fragancia que yo diría que si se va hacia el lado vintage ya lo dice su año de lanzamiento del 77 y que si mantiene esas vibras algo antiguas que no son para el gusto moderno diría no son estas fragancias que vas a encontrar que se han ido más hacia el lado muy ambarado a lo acuático a lo azul probablemente todas estas fragancias de recientes creaciones y lanzamientos que acompañan la moda de la perfumería si esto no es de ese tipo de fragancias esta es una fragancia que tiene una salida algo fuerte que podría espantar algunos que no están preparados para eso sin embargo no es desagradable vamos hay fragancias que son mucho más intensas en la salida esta es una fragancia que puede llamar la atención sin llegar a molestar luego ésta te va trasladando hacia una vibra un poquito más de sensaciones agrestes que claramente te sesgan hacia el lado chipre donde pertenece esta fragancia la familia que pertenece no creo que es una fragancia que ha trabajado bien todos los elementos que tienen sin hacer ningún pico o disparo fuerte son elementos fuertes de esas esas notas pero que han sabido balancear las bien y que desembocan en un ambarado agradable que realmente destaca es una fragancia como digo que no es moderna pero puede tener alguna reminiscencia fragancias antiguas para hacerles una idea quizás algo a halston z 14 que es una fragancia también antigua es una fragancia varonil pero sin embargo que podría si es que las damas soportan este tipo de aromas también usarse en el segmento o en el grupo femenino pero es básicamente masculina es una pieza que no es muy común es una fragancia que como aroma creo que si eres coleccionista debería estar en tu colección o por lo menos lanzarte a probarla si es que te es posible si te gustan las fragancias del estilo chipre con esas vibras un poco antiguas agrestes pues es una fragancia que quizás deberías tratar de conseguir todavía se consiguen las versiones más modernas y el aroma no ha cambiado demasiado todavía se mantiene pero está como digo ya es un poquito más antigua así que si te gustan dale intenta probarla bien como puntuación general y esto es algo que alguien me ha recomendado en la caja de comentarios si ustedes ustedes tienen alguna recomendación también hagan la describan la por favor como puntuación general voy a empezar a dar una puntuación general de las fragancias para darles alguna idea del gusto que me parecen yo diría que ésta tiene un 8 sobre 10 es una buena fragancia pero ojo si te gustan las fragancias un poquito antiguas o de sesgo vintage bien esto es lo que ha sido aramis the vine espero que la reseña sea de su utilidad que ha sido de su agrado si ha sido así denle like no olviden suscribirse al canal hacerle clic a la campanita de notificaciones para que estén al día de todos los vídeos que vamos lanzando como siempre les digo mantengan celorosos cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias gracias